Pues efectivamente en el pleno de ayer comentábamos la anormalidad democrática que representa el hecho de que un alcalde de 64 plenos que se celebraron desde el mes de junio del año 2007 después de las últimas elecciones municipales hasta estos días, en esos 64 plenos el alcalde haya faltado a 42 plenos. Se da la paradoja de que en estos plenos se han tratado temas muy interesantes. En el año 2010 el alcalde no vino a presidir ningún solo pleno. Bueno, ¿qué impresión que saco yo de todo esto? Bueno, en primer lugar un tremendo deterioro institucional que representa que el alcalde de Oviedo, don Gabino de Lorenzo, es el único alcalde de España, el único dirigente político de una institución, gobierno central, gobiernos autonómicos o alcalde, al cual no se le puede fiscalizar. ¿Y por qué no se le puede fiscalizar? Porque no viene. En el último año, como decíamos, no ha venido ni a un solo pleno. ¿Y qué se trató en el último año? En el último año se trataron asuntos tan escabrosos como el acuerdo entre el Ayuntamiento de Oviedo y la empresa Comansa, a la cual se le acepta por parte del alcalde una deuda de más de 45 millones de euros y que se quiere sustanciar, entre otras cosas, haciendo un aparcamiento que abraza urbanísticamente al campo San Francisco. Este deterioro, por lo que observo en estos momentos, estoy leyendo, este deterioro no solamente es un deterioro que afecta a una institución, al Ayuntamiento de Oviedo, pero por lo que veo, esta metodología se ha ampliado también al Partido Popular en toda Asturias y creo que es uno de los síntomas por los cuales el Partido Popular en Asturias está atravesando una grave crisis que se quiere llevar a la figura de dos personas que diferentes sensibilidades quieren situar o no en la cabeza de sus listas. Y creo que hoy, por primera vez, en estos momentos, hay una visión muy clara de que el alcalde de Oviedo gobierna el Partido Popular como hasta ahora vino gobernando el Ayuntamiento de Oviedo. Hasta ahora era un grupo reducido de personas la que teníamos este conocimiento y yo creo que ahora no solamente lo saben todos los asturianos, sino también creo que lo sabe toda España. El alcalde no viene, el alcalde delega los plenos. ¿Quién preside los plenos? Los plenos están presididos por un teniente de alcalde que en la mayoría de sus casos es un diputado nacional, el señor Reinares. ¿Y por qué la figura del señor Reinares? Bueno, pues yo creo que la figura del señor Reinares presidiendo los plenos es porque es el único concejal del Ayuntamiento de Oviedo, de los 27, que está aforado, es decir, que cualquier litigio jurídico, etc., contra este concejal guión diputado, tendría que verse no en la jurisdicción ordinaria, sino la jurisdicción extraordinaria, es decir, a través del Supremo. Otro de los concejales en los que recae también en algunos de los plenos, la minoría, es en el presidente de la Junta Electoral Regional, que preside la Junta Electoral Regional del Partido Popular, que es el señor Caunedo. Es decir, el poder absoluto, la anormalidad más, digamos, sorpresiva de Gabino es la delegación en estas dos personas de absoluta confianza política, que además tiene una gran incidencia, como es el caso del señor Caunedo, a la hora de dirigir, a la hora de aprobar o no los candidatos a las elecciones municipales y autonómicas del Partido Popular en Asturias. No, aquí lo que se está produciendo es un abuso desmesurado, yo diría que insólito, de lo que es el Ayuntamiento de Oviedo. El señor alcalde cita aquí a su fracción mayoritaria, supuestamente, del Partido Popular, se reúnen en salones del Ayuntamiento de Oviedo, que el Ayuntamiento de Oviedo es de todos los obetenses, no es de 22 responsables o jefecillos del Partido Popular. Las reuniones se celebran aquí, como si de repente el Partido Popular se hubiese quedado sin local social. Se reúnen en los salones del Ayuntamiento, que por cierto, salones que unos meses antes se les deniega a la Junta de Personal y al Comité de Empresa del Ayuntamiento para hacer reuniones con los trabajadores. Y es verdad, y he de reconocerlo, que si bien se usan estos salones para sus reuniones internas, es verdad que las reuniones internas duran muy poco tiempo, escasos 15-20 minutos. Pero, a continuación, se hace un ágape, una comida, también en locales municipales. Y, supuestamente, esta comida, algunos de los comensales no han pagado su parte, por lo cual considero que es posible que la factura la haya pagado también el pueblo de Oviedo. Pero eso lo veremos en su momento.